En los salones del Club de la Unión se dieron cita a políticos de todos los partidos, tanto de oposición como oficialistas, quienes no dejaban de criticar y defender al gobierno turno. Pero la razón de esta cumbre no era precisamente hablar de política, sino que homenajear a uno de los integrantes que se aleja, al menos por ahora, de la actividad. Se trata de Roberto del Mastro, quien tras 16 años de trabajo ininterrumpido en la Cámara Baja, representando las comunas de Corral, Máfil, San José la Mariquina, Lanco y Valdivia, decidió dar un paso al costado y dedicarse a una tranquila vida familiar. Ocasión que aprovechar los amigos, familiares del ex parlamentario, para organizar una cena en su homenaje, donde se dieron cita lo más variado del ámbito político regional, donde partidarios de su gestión destacaron no solo su trabajo. Es un diputado que se retira él por decisión propia, y no porque el electorado lo haya dejado de votar. Sin ir más lejos, la última elección de Roberto en su cuarto período, fue la votación porcentual más alta que obtuvo dentro de toda su carrera parlamentaria, la que avala el gran trabajo y el cariño de la gente del Distrito 53, Valdivia en particular por él. Muy contenta hoy día de poder estar aquí, yo creo que hay mucha gente que le tiene mucho cariño y mucho respeto a Roberto, así es que hacerle un homenaje por toda su trayectoria. Porque de verdad que fue un gran diputado, trabajó mucho por nuestra región y la verdad que lo estimamos mucho y por eso estamos aquí acompañándolo y deseándole lo mejor para su futuro. Y ante tanto halago por el trabajo realizado en la Cámara de Diputados, el homenajeado reconoció que le emociona sentir el respeto y cariño de la gente. La mayoría de los que he visto es gente muy querida mía y gente que ha estado siempre con nosotros, yo creo que esto representa el cariño que hay que invaliría por lo que hemos hecho y a mí me llena de orgullo y felicidad, ¿qué más puedo decir? Muy emocionado. En cuanto al apoyo político de su gestión, donde se destaca la participación activa para la creación de la región de los ríos, los agradecimientos son transversales. Una gran persona, un gran hombre que se entregó por entero a lo que es el quehacer, sobre todo de nuestra región, fue una persona que participó íntegramente y muy lealmente y muy comprometidamente con todo el proceso, cuando hubo que convencer a las autoridades nacionales y por supuesto también del Congreso Nacional para transformar lo que era la provincia de Valdivia hoy día en la región de los ríos. Es de buena crianza, es de todo sentido común y es de al guía y responsabilidad despedir a un parlamentario que se la jugó por Valdivia en el momento en que se creaba la nueva región y después también. De los principales aspectos destacados de la carrera política y personal de Roberto del Mastro, que siguiendo sus valores e ideales lo llevaron a renunciar a su tienda partidaria de renovación nacional para terminar su periodo diputado como independiente regionalista, es justamente eso, su carácter de persona más que de lo político. En un momento en el que la política está tan desprestigiada, en un momento en que las ideas que representó Roberto del Mastro están electoralmente derrotadas. En estos momentos es cuando conviene recordar la forma en que ejerció su diputación Roberto del Mastro, la clase de persona que es y seguirá siendo y la clase de persona que fue mientras fue diputado de la República. Yo personalmente muy agradecida por todo el apoyo que siempre me ha brindado y sobre todo por su amistad y también por los consejos, siempre, siempre sabios consejos y eso en la vida uno lo agradece muchísimo. La familia también fue un pilar fundamental para el Mastro, quien a lo mejor ahora puede tener tiempo para acceder a una particular invitación. Mi oficina está abierta, cuando quieras ir a copuchar café gratis y estoy seguro que lo que hagas vas a seguir dejando tu huella en Valdía, en la ciudad que tanto quieres. Un beso y te vamos a acompañar siempre en toda tu familia. A pesar que el homenaje fue por el retiro de la actividad pública del exdiputado, esto no parece estar cerca. La comunidad decirle, bueno, yo me quedo en Valdía, soy de Valdía y espero que lo vamos a estar viendo permanentemente. Bueno, esto no es una despedida, esto es nada más que una despedida del Congreso, así que muchas gracias. Ahora el Mastro inicia un periodo de descanso y vida familiar, aunque entre risas confesó que esto durará un mes, tiempo después del cual sin trabajar se comenzará a preocupar.